Hola, ¿qué tal? Les saluda Andrés González con el breo informativo para hoy 30 de junio. Una madre enfrenta cargos de homicidio por la muerte de su hija de cinco años, que fue encontrada muerta en una casa cerca de Maryland Parkway y Cactus el martes. Fuentes confirmaron que la menor murió después de que fue encerrada en un cuarto sin aire acondicionado. Un menor de dos años sobrevivió al incidente y se encuentra bajo la protección del Estado. La madre, Kemaya Darshai Taylor, de 23 años, comparecerá en la corte el jueves. La madre acusada de matar a su hijo, Samantha Moreno Rodríguez, de 35 años, se presentó por primera vez en una corte esta mañana. La fiscalía reveló que Moreno Rodríguez confesó haber estrangulado a su hijo de siete años, Liam Husted, y lo dejó desnudo en un sendero cerca de Mountain Springs. El juez le negó la fianza a Samantha Moreno y regresará a la corte el próximo 3 de agosto a las 10 de la mañana. El hospital UMIC fue reciente blanco de cibercriminales. El hospital primero notó una actividad sospechosa en su red a principios del mes, pero ahora dice que hackers pudieron acceder a una base de datos, sin embargo, no hay evidencia de que ingresaron en el sistema de datos clínicos. El hospital había negado la violación de la seguridad de datos, pero ahora el centro médico confirma que está trabajando con autoridades para rastrear el origen de la violación. La lluvia cayó fuerte en el poblado de Luggendale. Según informes de bomberos del condado Clark, respondieron a dos rescates de agua y reportaron evacuaciones y apagones eléctricos. El Servicio Nacional del Clima dice que han recibido reportes de movimiento de lodo en Moapa Valley y se están preparando albergues y están embolsando arena. Pasemos a ver el reporte del clima. Las nubes siguen presentes en el Valle de Las Vegas. Algunas lloviznas se reportaron por la mañana y para el resto del día existe un 30% de probabilidad de más lluvias por toda la ciudad. La precipitación ha enfriado el valle y las temperaturas se esperan que lleguen a los 100 grados para el día de hoy. Es toda la información. Les informó Andrés González con sobre el informativo de A News Now en Español.